Pasamos ahora a otro tema. El expresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Héctor Herán, afirmó que por cada cirujano plástico en el país, escuchen bien esto, existen alrededor de tres personas sin formación trabajando en ese sector. Resaltó que desde hace años el sector estaba siendo abatido por intrusos. Usted puede ser médico y tener un execuátor, pero si no tiene la especialización, que como siempre de manera cíclica o recurrente estamos diciendo, tiene que estar formado con un mínimo de cinco años, dos de cirugía general y tres en cirugía plástica, punto. Pero que la cirugía plástica es reconstructiva y estética, si usted no tiene esa formación, usted no es cirujano plástico. Al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal, Herán destacó que la calidad en el sector salud no tiene grados o que el servicio es de calidad o no está bien.